Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar al partido de River contra el duro argentino de Merlo. No, mentira. Contra el equipo chiquito de argentino de Merlo, River. Que para mi gusto va a ganar 5 a 0. Si no pasa de los 4 goles, olvídate. Pero bueno, nada. Así que vamos con la reacción de la primera parte. Finalmente, antes, finalmente había una duda entre Ponce y Zuculini. Siempre la misma y ganó Zuculini, así que... Y justamente en este estadio debutó Gallardo contra Ferro allá por el 2014. Principio del 2014. Con el para argentino de Merlo. Se lo perdió. Se lo perdió a argentino de Merlo. Se hace un gol a argentino de Merlo. Tiro libre peligroso para River. Para mi es gol de De La Cruz, eh. Bueno, gol de De La Cruz para mi, eh. Pero... Pero... Se prepara el Uruguayo. A ver... A ver... ¿Qué pasó por esto? Por esto que pasó. El gol que se perdió en Matias Suá. El gol que se perdió, eh. Qué parejo que está el partido, eh. Me sorprende el partido que está haciendo argentino de Merlo. Gente, termina la primera parte. Sorprendente resultado. No ha pasado mucho. En esta primera parte salgo la de Suárez. Un tiro libre de De La Cruz. Y hasta ahí. Argentino de Merlo jugándole de igual a igual a River, eh. De igual a igual a River. River yo lo vi... No sé si enojado, pero un poco molesto. Porque no le puede entrar. Pero lo vi molesto. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Si Gallardo hubo un cambio. Que le cambie todo el partido. Como hizo con Inter. Que le metió a De La Cruz y le cambió todo el partido. Me gustaría ver un poquito a Palacio. Pero bueno, nada. Y los arqueros podrían relatar el partido, ¿no? Pero bueno. Nada. Volvemos con el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo. Sorprendente empate de River. 0 a 0. Bueno. Para mí el segundo tiempo va a ser un monólogo de River. Igual para mí. Pero bueno. Veremos si Gallardo mete algún cambio. Y River jugó relajado este primer tiempo. No digo que se dejó, pero... Bueno. Vamos con la reacción de la segunda parte. ¿Cómo le vas a querer tirar un caño? A uno de River. Papá. Ahí, no sé. Tirá al centro. ¿Qué le vas a hacer caño? No sos Barcelona. Soy argentino de Merlo. Le quiso hacer un caño a... No sé a quién. Creo que... Corner, ¿eh? Corner para River y para mi es gol. Bueno, a ver. Ojo, Robert Rojas. Nacho solo, ¿eh? Estaba solo Nacho Fernández. Es como que de Paoli se para. Se para para relatar. Relatar el partido. No te parés. No lo dejés. O sea, dejálo al comentarita, pero tampoco te quedés. Así, dale. Mirá si yo me quedo. El video rechoto. Tiro libre de la cruz, ¿eh? Se viene el primero de River para mí. Se la va a clavar... Al palo del artero. Se sacó la cara. Bueno, corner para River. ¿Qué pasó? Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? Flipper. No, 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 no. Alguien que se pierde, borré. El gol, los goles... Yo lo dije, ¿eh? Va a ser un monólogo de River y por ahora... El gol que se perdió, borré. Gol de River, ¿eh? Por fin el gol de River, ¿eh? Gol de River. 24 del segundo tiempo. Ya está, lo merecía. Partido terminado. Partido terminado. Si quiere lo puede terminar acá el árbitro. River, gol de River. 1 a 0. Se sacó la mufa, borré. Por eso el festejo. Bueno. Lo termina acá el partido. Si quiere. Gol de River. Gana River 1 a 0. En 25 minutos, ¿eh? 25 minutos del segundo tiempo recién, ¿eh? Fíjense lo que le costó a River hacer un gol. ¿Qué le dije? Antes de que termine el primer tiempo, dije que Gallardo iba a hacer un cambio y eso le iba a dar el gol. O algo parecido había dicho, pero... Gol de River, Suárez. Merecido de River. Gol de River. Pero igual... Eh... Ya está, ¿eh? Después del... A partir del minuto 25, a esta parte fue todo de River el partido. Pero bueno... Eh... River... Se mete creo que en 16, octavo o en octavo, no me acuerdo. Pero bueno. Nada. Gol de River, Matías Suárez. Y bueno, nada. Terminó el partido. Ya está. 33 minutos. 34 ya. Pero... Ya está. Terminó el partido. Gana River 2 a 0. Nacho Fernández hizo el mismo gol que hizo con Talleres, pero no valió. Tiro libre para River, se hace de vuelta. Gol, eh. Palo gol. Offside. Uy, qué tiro libre que tiene de la Cruz. La clava de la Cruz. La clava de la Cruz, ven en esta. Le pegó a Juliana, eh. Le pegó a Álvarez. Tiene que darse mucho lado. A ver, Álvarez. Sí, le da Álvarez. ¿Por qué no se la... ¿Por qué no se la dejó de la Cruz? Qué gol de Suárez. Qué gol quiso Suárez. Qué gol quiso Matías Suárez, boludo. Qué golazo. Es salsa la finición de Matías Suárez. Bueno. River gana 3-0. Se termino el partido. Argentino de Merlo, 0. Matías Suárez, el autor de un verdadero golazo. Qué gol. Bueno. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les den me gusta. Suscríbanse. Ha ganado River. Quiero felicitar a Argentino de Merlo, que ha hecho un partidazo. Jugándole de igual a igual. Pasa que cuando River, Boca o algún grande mete un gol, ya está. Tiene que terminar el partido. Pero bueno. Nada. Así que espero que les haya gustado. Ya terminó el partido. Síganme en mi Twitter y en mi Instagram. Que van a estar apareciendo en la pantalla. Nos vemos el viernes con Boca, estudiante de Río Cuarto. Después creo que el fin de semana estaremos con algún partido de la Copa de la Superliga. Y el martes ya con Boca-Tolima. Que ese es el partido que Boca tiene que ganar para clasificar. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el viernes. Chau.